Pasamos ahora a la demo de ESCASY. Veis ahí que tenemos dos máquinas que hemos llamado ESCASY1 y ESCASY2. Hemos hecho más que un sencillo escenario en background en el que hemos cogido dos máquinas y a una de ellas le hemos asociado tres dispositivos de bloque, muy pequeñitos, para hacer una prueba no necesitamos nada más de un GB. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente tocar esa configuración de esa máquina que permita que esos dispositivos de bloque en bruto se le pasen a la máquina ESCASY2. Es decir, podrían ser en este caso son unidades de almacenamiento completas, es decir, le vamos a pasar discos duros completos, pero podrían ser cualquier cosa. Es decir, cualquier dispositivo de bloque podría ser, con esas tres por ejemplo, podríamos hacer un write software y pasarle entonces el barra B, barra MD5 o el que fuese. Podríamos crear una partición en alguna de ellas y pasarle la partición. Podríamos definir volúmenes lógicos y pasarle un volumen lógico. Es decir, podríamos pasar cualquier cosa que fuese un dispositivo de bloque. Es decir, esto es tremendamente potente y permite definir por un lado, en la parte del servidor, las características que queramos para nuestro almacenamiento. Ahí sería donde se guardaría, ahí sería donde tendríamos que replicarlo, utilizar el mecanismo que sea para garantizar la disponibilidad. Y en el otro lado simplemente lo que hacemos es que lo conectamos y lo utilizamos. Eso es siempre el procedimiento en ESCASY. Entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a copiar el enlace de esta pequeña chuleta que tenemos aquí de ESCASY. Lo que vamos a hacer es simplemente reproducir los pasos que ahí aparecen. Y lo que vamos a ver es que vamos a hacer esto con un software concreto que se llama TGT. Entonces lo que hacemos en el servidor, pues instalamos este software y ahora hay dos formas de utilizarlo. Es decir, en una sería irnos al directorio barra etc barra tgt barra y ahí definir la configuración de los diferentes targets, que sería una manera de hacerlo de manera permanente para que en el caso de que el servidor ESCASY se tuviera que reiniciar, esos targets estarían definidos y otra forma es hacerla directamente desde la línea de comando, pero evidentemente esa configuración no se guardaría. Nosotros lo vamos a hacer directamente desde la línea de comando en esta ocasión y vamos a dejar como una tarea para vosotros el que lo hagáis de la otra forma. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que una vez que está instalado el TGT, pues lo que definimos es un target. Entonces pues simplemente lo que definimos es un target con este comando. Es verdad que la sintaxis de TGT o la sintaxis general de ESCASY es un poco antigua y en algunas ocasiones utiliza un formato que no es muy amigable, es decir, conviene tenerla a mano para consultarla, pero bueno, no es un problema principal en el protocolo porque realmente el protocolo es un protocolo que funciona muy bien, que al fin y al cabo es lo importante. Entonces ahí lo que definimos es que vamos a crear en el modo target un nuevo target que le vamos a poner el identificado numérico 1 y que le vamos a poner el IQN para identificarlo de esta manera, en el que aquí estaríamos definiendo el target, la máquina, perdón, el servidor de forma concreta y un identificado de este target que podría ser la unidad lógica que va a llevar asociada, en este caso le hemos puesto algo más genérico todavía que es target 1. Ahí le podemos poner lo que queramos. ¿De acuerdo? Es decir, pues ya tendríamos el target definido, pero ese target no tiene asociado ninguna unidad lógica, ese target no tiene asociado ningún dispositivo de bloque. Entonces lo que vamos a hacer para, bueno, también si quisiéramos borrarlo, pues el comando para borrarlo sería este, lo pongo aquí, no lo vamos a ejecutar, ¿vale? Simplemente lo que haríamos es, la operación sería delete, y le tendríamos que pasar el identificado del target 1, lo vamos a ejecutar. En este caso estaría borrado y de nuevo lo volvemos a crear, ¿vale? Para añadirle un dispositivo de bloque, ya os digo, el dispositivo de bloque tal como esté definido en el servidor YesCasi, pues en este caso lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el dispositivo de bloque que está en VDB. ¿De acuerdo? Entonces pues le pasamos el dispositivo de bloque definiéndole que es en el target 1 y la primera unidad lógica, y le podríamos, por ejemplo, lo que podríamos pasar es los tres dispositivos de bloque en la misma conexión. Entonces le tendríamos que poner la segunda unidad lógica, sería VDC, y la tercera unidad lógica sería VDD. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahora un target que tiene tres dispositivos de bloque asociados, y cuando se conecten a una máquina cliente a ello, pues lo que va a aparecerle como tres dispositivos de bloque en su máquina para utilizarlo para lo que quiera. Entonces lo que hacemos ahora es, bueno, también evidentemente de la misma manera podríamos borrar también de forma, lo pongo aquí, ¿vale? Si lo queréis ver, si yo quisiera borrar de forma concreta alguna de las unidades lógicas que he agregado, si quisiera borrar, por ejemplo, la primera, pues de nuevo sería en la operación DELETE, en MODEL LOGICAL UNIT, tendríamos que especificar el target y tendríamos que especificar la unidad lógica que quisiese borrar, ¿no? No lo voy a hacer, y lo que voy a hacer es para comprobar, este es un comando que sí es muy importante y se utiliza mucho, porque es verdad que las unidades lógicas o los targets se definen normalmente, depende del escenario, pero si es un escenario más tradicional, más estático, los targets se definen de tanto en tanto, pero el comprobar los targets que tiene definido y que todo está bien en el servidor es algo que se hace muy habitualmente como tarea, digamos, de administración, ¿no? Entonces, con esto lo que haremos es con la operación SHOW, ¿vale? Es comprobar el target S, ¿vale? Vamos a verlo un poquito con detalle, lo que vemos que es que el target 1, que está definido con este IQN, ¿de acuerdo? Pues tiene esta información, está ahora mismo en MODO READY, ¿vale? Y tiene las siguientes unidades lógicas. En primer lugar, todos los targets tienen una unidad lógica que está asociada al identificador 0, que es lo que se define, digamos, la unidad lógica de control, en lo que viene, digamos, en las características que tiene. Esa siempre se define cuando se define el target. Y ahora son las unidades lógicas, ¿veis? Que este es de tipo DISC, ¿vale? En la que ya vienen propiamente los dispositivos de bloque. Y además dice las características que tienen ese dispositivo de bloque. Es decir que si es un medio extraíble, si es solo en MODO LECTURA, si tiene aprovisionamiento ligero, y el dispositivo, digamos, asociado. En este caso, ¿veis? El dispositivo asociado barra de VDB y el MODO, ¿de acuerdo? Luego lo mismo correspondiente a la unidad de lógica 2, con el otro dispositivo, y la unidad de lógica 3. Y luego aquí podríamos añadir información desde el punto de vista de la cuenta de acceso y de las ACL. Eso no lo vamos a hacer en el vídeo, ¿vale? Eso lo vamos a dejar para vosotros de nuevo. Lo que hacemos ahora es habilitar, ¿vale? Que este target esté disponible a través de todas las interfaces R o a través de una serie de interfaces R específicas de las máquinas. En este caso lo voy a hacer a través de todas. Y entonces yo lo que haría es que, en este caso la operación se llama bind, ¿vale? Lo que haría es que el target con el identificador 1 está disponible a través de todas las interfaces R, ¿vale? Y en este caso ya sería posible verla desde el cliente y conectarse a ella. Para verla desde el cliente o conectarse, lo que haríamos sería instalar el software adecuado. El software en este caso, no tenemos varias opciones en Linux, al menos yo no la conozco, siempre he utilizado Open ESCASY, que lo que hacemos es instalarlo ahí. Eso lo que va a generar es de forma automática, ¿vale? Un nombre para el iniciator, que es como se denomina el cliente en ESCASY, ¿vale? Para que cuando esté conectado se pueda comprobar desde el servidor quién se ha conectado, ¿vale? Importante, ya lo hemos comentado en la presentación anterior de ESCASY, que ESCASY al mismo target permite, de forma normal, que se conecten tantos clientes como quieran, ¿vale? Luego eso, en principio, podría tener un problema, digamos, de acceso concurrente que habría que solventar a otro nivel. Pero ESCASY, el protocolo, nos permite que se conecten diferentes clientes simultáneamente. ¿Vale? Aparecería aquí, digamos, el identificador propio. Vale, lo tengo que ver con sudo. Y este sería el identificador de esta máquina, ¿veis? Este IQN que nos pone automáticamente, nos pone este identificador en el que nos pone el nombre de Debian y nos pone el agosto de 1993 porque fue la fecha en la que se creó el proyecto Debian y luego simplemente un identificador que ha creado de manera aleatoria para esta máquina, ¿de acuerdo? Podemos editarlo si queremos y podemos ponerle el nombre de la máquina, la hostname. O podemos ponerle lo que queráis, ¿no? Lo que pasa es que ahí no lo dice, cuidado, que, ¿vale? Que tienen cuidado a la hora de tocarlo. Y habría que ver, digamos, la forma correcta, ¿vale? De hacerlo, porque nos está diciendo que no lo edite o borre esa información inicialmente, ¿vale? Evidentemente se puede definir, pero habría que ver la forma de hacerlo correctamente. Bueno, yo en general, digamos, no lo toco si no es absolutamente imprescindible y ahora mismo no recuerdo cómo se tiene que hacer para definirlo correctamente. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un discovery que se llama, que es que nos vamos a conectar a la máquina de arriba y le vamos a pedir cuáles son los targets que tiene disponibles. Entonces lo hacemos con este comando, en el que nosotros lo que hacemos es con is, y es casi ADM, en este caso se llama el cliente, en modo discovery, ¿vale? Lo que le dice es, dame los targets y en el portal le ponemos el nombre de la máquina. Como habíamos visto que estas máquinas tienen conectividad entre sí, ¿de acuerdo? A través de este direccionamiento, el 122, 168, 121, 123, sería un paso, digamos, que podríais comprobar anteriormente y el puerto que utiliza el protocolo por defecto es el 3260. Y ahí nos sale la información del TID1 y el IQN correspondiente. Eso es para ver la información. Ahora lo que queremos hacer realmente es conectarnos. Fijaros, para conectarnos lo que vamos a hacer es una cosa, para verlo en directo. Yo a esta máquina me voy a conectar arriba y abajo. Vale, entonces lo que voy a hacer es esto. Vale, eso es para que nos salgan de manera continua los mensajes del kernel de esta máquina, ¿de acuerdo? Porque lo que voy a hacer es que cuando me conecte al target, esta máquina automáticamente le van a parecer que tiene el nuevo dispositivo de bloque, que es como si le conectáramos, digamos, le pincháramos los dispositivos de bloque nuevos. Es decir, de todas formas lo voy a ver aquí. ¿Veis? Esta máquina solo tiene un dispositivo de bloque que es VDA. Y ponemos esto así, en modo continuo, para ver cuando nos conectemos, como aparecen los dispositivos de bloque nuevos y utilizará la denominación de los dispositivos de bloque que considero oportuno. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este comando. Ahora lo que hacemos es en modo Node, nos conectamos a este target y hacemos iscasi1-login. Login, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo que voy a hacer es que me voy a conectar, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esto es maravilloso. Es decir, aquí aparece el dispositivo de bloque SDA, SBDB y SDC. Es decir, esos tres dispositivos de bloque de un GB, ¿veis? Los tenemos disponibles en nuestra máquina. Voy a hacer un LSBLK, ¿de acuerdo? Y los tenemos disponibles en nuestra máquina para hacer lo que queramos. Es decir, son dispositivos en bruto que nosotros podemos coger, evidentemente. Pues podemos ponerle un formato, no sé lo que habrá aquí, un XT4, pues de SDA. ¿De acuerdo? Le hemos dado un formato XT4. ¿Veis? Aquí aparece el SDA. Le hemos dado un formato XT4. Y si ese dispositivo de bloque, lo viéramos en el SCSI 1, tiene formato XT4. Lo que pasa es que normalmente lo que se hace es que el dispositivo de bloque, cuando se utiliza en iSCSI, el equipo que es el servidor de iSCSI, el que tiene los targets, no lo suele utilizar. ¿Vale? Sino lo que hace es que en esa máquina, pues se define al nivel que sea, ¿no? Pues eso puede ser una cabina de disco muy compleja, que a su vez tenga un montón de dispositivos que incluya un mecanismo, digamos, para proporcionar redundancia, que esté replicado, que esté en el nivel de RAID que sea, con un mecanismo de volúmenes lógicos, que tenga un sistema de fichero con características avanzadas como ZFS o VTRI o lo que sea. Eso da igual. Básicamente, al final lo que nos va a tener es un dispositivo de bloque que va a exportar, que nosotros nos vamos a conectar a ese dispositivo de bloque y lo vamos a utilizar como si fuera un disco local. Esa es la simpleza y a la vez la enorme ventaja de este protocolo. Este protocolo es imprescindible para utilizar en centros de datos en determinados entornos. Es decir, hoy en día existen otras alternativas. En entornos, por ejemplo, en nubes se utilizan otras alternativas. No necesariamente tiene que utilizarse iSCSI, pero iSCSI para infraestructuras, digamos, más o menos estáticas, es la solución más habitual. Cuando no nos vamos a situaciones de Fiverr Channel o cuando no nos vamos a otro tipo de cosas. Entonces, era simplemente lo que quería enseñar en este vídeo. Luego se pueden hacer más cosas. Es decir, podríamos ver el multipath, podríamos ver la opción de proteger con una contraseña y que en ese login tuviéramos que hacer una autenticación. Podríamos ver, digamos, la forma de conectarnos simultáneamente desde varios clientes. Podríamos ver otra serie de cosas de iSCSI, pero en principio en esta demo era enseñaros de forma sencilla, digamos, las características, comentaros un poco y ya vosotros en la tarea que tenéis que hacer, pues entraréis un poco más en detalle en todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!